Hola gente de YouTube, aquí Claudius en un nuevo video de una miniserie o algo así Fall Guys Ultimate Can Out Es un juego multijugador en el cual se trata de como una competencia o algo así Este es mi personaje, aún no lo he jugado Y es como un battle royale donde hay varios minijuegos y hay que sobrevivir entre 59 jugadores 60 contándome a mí A ver, vamos a esperar, ya falta poco Falta una persona y listo Y el día de hoy no sé muy bien cómo se juega, voy a intentarlo ¿Cómo se juega? Corre manteniendo el equilibrio y las filas, o sea por las filas de balance para llegar a la meta Ok, ok Vamos a ver cómo nos va Ok Ok ¿Cómo hago eso? Ah, ok Ay por Dios No Bien, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí Nosotros podemos ganar Aunque no sea de los primeros, aunque no sea de los primeros, aunque no sea de los primeros, aunque no sea de los primeros Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos, vamos a ganar Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos No, no Y ahora necesitamos A ver No podemos, no podemos, no podemos, chicos En algún momento se vamos a poder Tenemos que hacerlo clasificado Son 44 Solo pueden sobrevivir aquí 44 Ya, al fin Creo que se guarda automáticamente eso Ya, ahora De momento nadie Nadie, nadie ha ganado Nadie Bien Vamos por ese Que ese se ve más seguro Bien Ahora el siguiente Dos, dos No Esperense, esperense, esperense Ahora sí por el siguiente Vamos por aquí Vamos No vamos por ahí Ahora sí, ahora sí, ahora sí No Clasificado 11, 11, 11, 11 Ya son 11, ya son 11 No, pero esto Esto si no me levanto Me va a llevar para el otro lado Muy bien Son 14 Ya falta poco Parece que vamos a ser los que van a sobrevivir Bien No Bien Tranquilos, tranquilos Todo bien, todo perfecto Vamos a darle Vamos a darle Y ahora sí Ya vamos a la meta Clasificado Clasificado Quedan Cuántas personas 39 personas Y somos Parte de esos Bien, ahora pues el siguiente minijuego ¿Cuál será? ¿Cuál será? La siguiente ronda es Eso sí No estoy seguro Si vamos a ganar Pero Hay que intentarlo A ver ¿De qué va a tratar? Tan, 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 tan Tanto que se demora esto ¿Cómo se juega? No dejes que te alcance la lava Y sortea los obstáculos Para sobrevivir Y llegar a la meta Ah, va subiendo la lava Ya entiendo Con cuadrado como que me tiro Y con X salto Con círculo no me acuerdo que era Creo que con círculo se Bien Suerte compañeros Pero más suerte a mí Bien, 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 bien Rápido, rápido Quítense de ahí Quítense de ahí Quítense de ahí Quítense de ahí Voy a ganar 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 Eso, eso lo aseguro Eso lo aseguro Bien Bien, vamos, 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 vamos 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 No Espérense Se acumularon Se acumularon Se acumularon Esos tipos Bien Espérense Espérense Uff Casi Bien, ahora Ahora Bien Bien Vamos Vamos No 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 Rayos 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 Casi 28 Solo 28 Hay que saltar para No caerse Ya Tengo la mala suerte Ay no Ay no Ay no Hay que devolverse Hay que devolverse Hay que devolverse Ya No puede ser No puede ser No puede ser Bien Perdimos Bien Casi Estuvieron D&MV Vamos Por la siguiente Partida Y así Vamos A ir Yendo Hasta Tratar De ganar El primer Lugar En algún Momento No sé Los Domingos Dado en Adelante Van a ser Eh ¿Cómo se llama? Día de Minijuegos O sea De juegos Así como Fortnite Fall Guys Y No sé Lo que se les ocurre Sortea Los obstáculos Y corre hasta la meta Ya Esto va a durar Como 30 minutos Más o menos O 20 y tanto Ya Empezamos De los primeros Así que Tenemos Un punto A favor No un punto No tan a favor Por las personas Pero Ok 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 Tenemos Un punto Menos A favor Vamos 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 Con cuidado Vamos Ahí Y ahora Estamos siendo Una de las primeras personas No Vienen a caminar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Rápido Es más rápido Esto creo No estoy seguro Pero mientras Seamos Uno de No me doy cuenta De eso No me doy cuenta Pero mientras Seamos Este Bien No voy a No voy a decir Nada Que si no Vamos a perder Bien Ok Bien 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 Ya Esto para qué No entiendo Ah Es para que salten Las cosas Bien Justo Llegamos En El punto Final O sea Justo Íbamos a quedar Descalificados Pero nosotros Decíamos No No Nosotros Pasamos de Esta Si o si Y quedamos Clasificados Nos juega Entre 3 Uff No me había dado Cuenta Que ya Éramos Los últimos Pero Por lo menos Ya sobrevivimos Ahora Hay que tener Fe En esta ¿Cómo se juega? Evita las puertas Móviles Y corre Hasta la Ahí está En este Parece más fácil Si Parece un mapa Mucho más fácil Que el anterior O sea De la partida Anterior Bien Al final Hay que Como saltar Y deslizarse Y estamos De lo primero Otra vez Eso es la Ventaja También Bien A este Y hay que Ir a este Porque este Bajó Este va a bajar No Ay por Dios Vamos Vamos No Sí Vamos Izquierda Derecha Y ahora Este Ahora No Vamos Pasamos Al siguiente Muy bien Clasificamos Bien Bien Muy bien A ver Cuál Cuál será La siguiente Ronda La siguiente Ronda Es Llevar Pelotas O qué sé yo ¿Cómo se juega? No dejes que te alcance Ah Ok 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 Estamos en esta De nuevo Esta vez Si que Voy a ganar Se los digo Chicos Esto es por ustedes Aunque me va a complicar Una de las partes Bien 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 Y ¿Cuál me refiero? El que se mueve Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Claro Son Inteligentes No Ahora sí No Y ahora sí El problema es que me tiran Estos tipos Se me están tirando Pero nosotros Vamos a ganar Si o si Ay por Dios Ay por Dios No Ok 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 Bien No se dejan Pero nosotros Vamos a ganar Igual Vamos a ganar Igual Vamos a ganar Igual Eso es lo que dije Y es lo que voy a hacer Ahora Tengo ese pequeño Gran problema De que viene la lava No Y nosotros Nos vamos a perder Dije Vamos A ganar Vinimos Aquí Para ganar Bien Pero No No puedo No puedo Con ese Con ese Con este nivel Creo que no puedo ¿Cómo Cómo es que lo hacen? No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Lo intenté La compensa Uy Casi Nivel 2 Casi Así Uno Uno Vamos para el siguiente Díganme si ustedes Quieren que le cambie el color De naranjo A morado Para que combine con el lobo Yo lo pondría amarillo Pero es que no está Ese color aún No tenemos ese color Y cuando esté Habilitado Ese color Me lo voy a comprar Como sea Y voy a tratar De colar A este personaje Que como Somos miembro De Playstation Plus Esto viene Desbloqueado Me dieron como Mil Monedas Algo así Así que eso Es bueno A ver Dos Uno Comencemos Bien 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 No Era por el otro lado Lo sabía Esto igual que en el anterior Vamos Y ahora con este Rápido Si Uff Casi Casi nos caemos Vamos Bien 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 Este es la fácil El que me complica Es el otro Ay por dios Espérate Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hay muchas personas Aquí No 17 20 20 41 41 31 35 Bien Ronda terminada 37 Justo Justo Quedan 59 44 Ganamos No totalmente Pero hemos ganado ¿Cómo se juega? Sortear a los obstáculos Y correr hasta la meta Ok Parece distinto Sí Es distinto A todos los que nos Nos hemos enfrentado Ahí cargando En mi mente Clasificado 1 1 No Y empezamos Con lo que peor se me da Empezamos Con lo que peor se me da Ah no 33 Ya menos mal Porque digo No puedo Empezar Con lo que peor se me da Ay por dios La mayoría Se iba a caer Si o si Vamos a A darle Sí Vamos 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 Este equipo De personas Va a ganar Este Este Vamos Ya Aquí vamos a ganar Bueno Creo 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 Izquierda Derecha Pado No 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 Voy a dejarme Lanzar Bien Ok Bien 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 Muy bien Muy bien Excelente La siguiente ronda va a ser Podalbir A menos de que sea la otra ronda Porque si no, no, no va a ser Podalbir ¿Y por qué somos azules? Ah, ahí están equipos, ahí están equipos Vamos a ganar, pero a ganar Vamos a, no, a ganar, no Vamos equipo azul, vamos equipo azul Vamos Vamos Ahí van a tirarnos eso A ver Apoyamos a nuestro equipo, rápido No, up, no, 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 sí, no Se están lanzando contra el equipo azul Pero el equipo azul dice que no ¿Por qué nuestro equipo? Oh, hay que meter Hay que quitar las pelotas Acabar hasta las pelotas Nosotros tenemos que tener las pelotas Ok, ahora, ahora me estoy confundiendo Estoy explotando Ya no sé quién tiene que tener las pelotas No Ahora todavía estamos haciendo lo que sea A lo mejor lo estamos perdiendo A lo mejor lo estamos perdiendo A lo mejor lo estamos perdiendo No, tenemos tres Tenemos tres, no puede ser Tenemos cuatro, tenemos cuatro Cero, tienen cero No puede ser Tres, 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 tres Va a ganar solo un equipo Va a ganar solo un equipo Nosotros perdimos Perdimos, perdimos Somos el peor equipo ¿Te has clasificado? Ok Voy a ver al final de este video Pero creo que Solo el equipo azul Bien Ay, el equipo Ah, había que tener pelotas Sí, como el equipo rojo Tenía cero Ok Yo me estaba confundiendo ¿Cómo se juega? ¿Me modifican los iconos de la baldosa Cuando aparezca un icono de la pantalla? Colócate sobre una baldosa Ok, ok, ok Hagamos como que me ocurre Muy bien Por lo menos Ya, ok, ok ¿Pero cuál somos nosotros? Ok, ya Catorce ¿Qué? Ok Ok Ya Plátano Ese también es plátano Bien Ah ¿Qué cosa? ¿Pero qué cosa? No, no No sé ¿Pero cuál? No puede ser No puede ser Me voy a este lado Ah, por Dios Esto fue suerte, chicos Ok Sandía Naranja Y uva Sandía Naranja Damasco Bien Ahí Sandía Naranja Damasco Y uva Naranja Sandía Naranja Aquí Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Ahora falta Que nos toque Ese mapa Ese mapa Y vamos Vayamos a perder Quedan 13 Y ahora Cuánto queda Ah, 13 Muy bien Muy bien Al menos estamos sobreviviendo ¿Cómo se juega? Lleva la cima de la montaña antes que nadie Y usa R2 para recoger la corona Ok, puede ser que esté el final Ajá Este es el final Ok No los voy a dejar ganar No los voy a dejar ganar Este es el camino más rápido Sí o sí Oh por Dios 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 Hop No Voy a dejar Que esto Oh por Dios No Solo va a haber un ganador Y voy a ser yo O quizás no Coge la corona Coge la corona No puede ser Va a ganar uno Eliminado Por lo menos Llegamos a las semifinales Ganador Ok Lo intentamos Por lo menos subimos a nivel 2 ya Ya 300 Muy bien Ok Voy a revisar la tienda chicos Antes de todo 500 Esto creo que Lo toman como Si fuera una temporada Pero Es porque yo compré O soy miembro de PlayStation Plus No sé No sé Cómo va Pero Quedo Una corona Ah bueno De paloma A ver Bueno esto lo voy a ir viendo Fuera de cámara Aunque me gustaría Como se dice Un color Ajá Exacto Amarillo O negro O negro Sí Pero esto es en el capi Perdón En el nivel 27 Así que 8000 Empujón No hay más Bien Solo está ese Pero no me voy a comprar Rosa bebé Está ese Bueno Eso fue todo Gracias por estar Acompañándome Cuídense mucho Y hasta la próxima